Buenos días a todos los medios de comunicación, a los vecinos que nos están escuchando por aquí cerca. Pues yo me quiero presentar, mi nombre es Roxana Luna Porquillo, hace una semana de manera formal el Ople del Estado de Puebla me otorga mi registro. El día 5 de junio vamos a cambiar la posibilidad de elegir un nuevo gobernador y este gobernador estará participando un año, ocho veces en la administración y la dirección de este Estado. Pero tenemos que entender qué es lo que nos hace diferente entre los demás candidatos y lo que representa a mi persona a través de un partido como es el PRD. Primero yo quiero contarles que ha sido muy complicado haber logrado la candidatura. Primero porque el gobierno del Estado a través del gobernador Rafael Moreno Valle quería por la fuerza imponernos que fuéramos a una alianza con el PAN. Y nosotros dijimos ya no podemos seguir acompañando las decisiones que han empobrecido al Estado de Puebla, que han generado desempleo en el Estado de Puebla, que han encarcelado a nuestros compañeros por el simple hecho de defender su territorio o sus fuentes de trabajo, que no podíamos seguir acompañando quienes han priorizado concentrar las obras en la capital olvidándose de los 216 municipios restantes como lo es San Martín. Pensando que únicamente con hacer obras en la capital eso pudiera garantizar repercutir en el municipio de San Martín Texmeluca. No podíamos seguir acompañando quien planteó un endeudamiento del futuro de este Estado a través de los PPS convertidos en deuda pública. No podíamos seguir acompañando quien ha violentado sistemáticamente los derechos humanos como haber promovido la privatización de lo más elemental que tenemos nosotros, que fue el agua potable de diversos municipios del Estado de Puebla, así como los servicios públicos del interior del Estado. Y esa fue la primera decisión que nos tomó como una responsabilidad del PRD para los poblanos. Pero también decidimos no participar porque sabemos del despido injustificado que se ha hecho de más de 150 mil burócratas durante cinco años. Del despido masivo del despido masivo de los policías al interior del Estado dejando en estado de indefensión a varios de los municipios por la falta de seguridad pública. Pero el agravio más grande que puede existir a los poblanos es cuando extinguen las juntas auxiliares. Cuando dejan en abandono a estas poblaciones sin autoridad. Y el resultado ya lo estamos viendo. Cuando no hay autoridad, las comunidades han empezado a ejercer el uso de la fuerza para defenderse. Y eso se ha visto traducido como linchamientos. Puebla es caracterizado como uno de los primeros estados con linchamientos. Puebla está contemplado en el quinto lugar de hombres y mujeres que cada año deciden migrar a Estados Unidos. Puebla representa el mayor número de pobres en la lista a nivel nacional. Ese es el contraste de lo que vivimos en Puebla. Un pueblo en donde hay una mega obra y por otro lado un pueblo en donde hay una situación de pobreza que además se ve reflejada a través de la inseguridad. No hay trabajo, no hay garantía para que los jóvenes que están terminando su carrera puedan tener un empleo. Esa es la realidad y por eso decidimos no ir a esta coalición. Posterior a esto, quisieron que el PRD no registrara candidato y nos negaron al registro mediante el Ople diciendo que no iba a registrar nuestra plataforma. Finalmente, ganamos nuevamente la batalla y le dijimos al gobernador que no le tuviera miedo a la democracia, pero que no le tuviera miedo a las mujeres. Que Puebla requiere ciudadanos que puedan convencer de que es necesario tener una diversidad de candidatos para que los ciudadanos puedan elegir de la mejor forma. Hace una semana empezamos campaña, pero nos castigó nuevamente el gobernador. A cada uno de los partidos políticos les entregan prerrogativas, es decir, el presupuesto que se tiene que ejercer para campaña política. Y pues es hasta el día de hoy que no nos ha podido dar nuestras prerrogativas porque hay un sinfín de requisitos que nos han puesto. Pero eso no nos detiene. El asunto del recurso no nos detiene, no nos hace, no nos baja el ánimo. Lo que nos mueve en esta campaña es poder cambiar la situación en Puebla. Poder garantizar que en este año ocho meses se logre construir una plataforma para establecer por primera vez un gobierno de alternancia que pueda garantizar que los jóvenes tengan trabajo, que hagamos una distribución equitativa de los recursos. Y cuando hablo de la distribución es porque no podemos seguir pagando millones de pesos para seguir transportándonos en helicóptero o para estar remodelando Casa Puebla con más de 5 millones o 20 millones de pesos. No podemos seguir priorizando ruedas de la fortuna de 400 millones de pesos cuando nuestros hospitales no tienen garantizados médicos que puedan atender a la gente o que pueden darles por lo menos una aspirina o un desenfrión. Bueno, tenemos que cambiar la situación. Tenemos que por primera vez garantizar un Estado en donde haya equilibrios, en donde se respete la división de poderes, en donde dejemos que el poder judicial actúe conforme a la ley y no que se vuelva el garrote político para quienes deciden manifestar su oposición por no estar de acuerdo con las políticas que se han implementado. Un poder legislativo que legisle para los poblanos y no que legisle para que le quiten a los campesinos la tierra como lo fue la ley de expropiación. Un congreso que legisle y que pueda derogar de manera inmediata la ley que autoriza el uso de la fuerza en donde han perdido ya un niño en la vida y ha existido gente que ha salido lesionada por los operativos. Una derogación de una ley que pueda cancelar todos los créditos o toda la inversión privada que ha concesionado. Porque quiero contarles que el agua potable de San Martín y el alumbrado público de San Martín Texmelucan pertenece a una persona que no es de San Martín. Ellos se están cobrando y se están haciendo ricos con nuestros recursos. Y tenemos que regresar los servicios públicos a la autoridad porque una responsabilidad que tiene la autoridad es regresar y garantizar todos los servicios públicos como los panteones, el agua, el agua, la energía y que por eso hoy el tema principal para las comunidades es desaparecer los comités de agua potable. Porque eso va a garantizar que el negocio sea mucho más rápido. Porque también quiero informarles que lo que pagaron ustedes como ciudadanos para conectarse pasa a ser ya parte de una empresa. Entonces, nosotros no podemos seguir permitiendo que se sigan enriqueciendo unos cuantos con los recursos de los poblanos. Necesitamos reflexionar. Pero como saben que nos han hecho daño, como saben que estamos enojados, como saben que no les creemos, llegan con sus regalos. Después de cada proceso electoral, llegan con su regalo. Y llegan con su regalo, porque si no llegaran con regalo, estoy segura que muchos de ustedes ni les abrirían la puerta. Porque los han dejado sin empleo. Porque sus hijos han dejado de muchos de ustedes de ir a la escuela. Porque muchas de ustedes mujeres han dejado de ir a consulta porque no tienen dinero y se han tenido que aguantar el dolor de lo que implica una enfermedad. Pero eso nos tiene que llamar a la dignidad y a la reflexión. Y esa reflexión implica que tenemos dignidad. De nada sirve que nos sigan regalando cosas para que no nos puedan garantizar un empleo y una mejor condición de vida. Yo prefiero prometer, compañeros y amigos, y decirles que en mi gobierno no voy a regalar cosas que contaminen como son cosas mediáticas. Las sombrillas, las bolsas. ¿Qué me regalan? Playeras. Ni lo tengo. No lo tengo. Lo que yo quiero es darles la oportunidad que sus hijos vayan a trabajar. Que sus hijos tengan empleos. Que ustedes estén tranquilos porque sus hijos salieron a trabajar y regresen temprano o regresen en la noche y tengan la seguridad de que no les va a pasar nada, no los van a asaltar y no los van a robar. Y eso implica generar empleos. ¿Y cómo vamos a generar los empleos? Ah, pues la alta burocracia tiene que ganar menos. Yo no voy a gastar millones de pesos en mi imagen pública. Porque soy igual que ustedes, una ciudadana que proviene de un municipio. Yo soy de San Pedro, Cholula. Eso es lo que me hace diferente de los grandes funcionarios o de quienes han gobernado. Los dos candidatos de los partidos mayoritarios, el PRI y el PAN, ya fueron presidentes municipales. Y ellos, durante su gobierno, lo único que ha garantizado es que más de 700 mil personas vivan en extrema pobreza solamente en Puebla capital. Qué contradictorio, ¿no? Por un lado, Teleférico, Ruedas de la Fortuna y por otro lado, Asumiatla, La Resurrección y Canoa. Los círculos de pobreza. En donde no siquiera hay garantía para que esa gente pueda acceder a esos lugares turísticos. Esa es la desigualdad en la que le hablo. En donde no tenemos que ver a los que tienen mucho y a los que no tienen nada. Simplemente que logremos que todos tengamos algo que comer y tengamos por lo menos una educación. Eso les puedo garantizar. Pero además, contarles que necesitamos cambiar la clase política. ¿Y quién es la clase política? La clase política es quien nos ha venido gobernando durante más de 80 años. Un PRI y un PAN. Tenemos que darle la oportunidad a los jóvenes. Yo les pregunto a todos ustedes. A ver a usted. Si su hijo le dijera, papá, papá quiero hacer esto porque creo que puedo ser excelente en mi trabajo y me tengo que ir a México, ¿le daría la oportunidad? ¿No? ¿No? ¿Lo va a acotar ahí en su casa y ahí lo va a tener? ¿Sí? ¿Y por qué va a apoyar a su hijo? ¿Por qué? Para que salga adelante. ¿Y por qué tiene que salir adelante? Para sobrevivir, para mejorar sus condiciones de vida. Y yo les quiero decir a todos, yo les quiero pedir a todos que veamos esta posibilidad. Yo les quiero pedir a todos ustedes mi apoyo. Que me den la oportunidad de poder representarlos. Porque quiero ser una buena hija. Una buena hija de ustedes. Y que no les voy a quedar mal. Porque estoy convencida de que tenemos que cambiar las cosas. Y que por eso nos preparamos. Y que me vean como su hijo o su hija que está aspirando a cambiar las cosas. Y que lo que tenemos que garantizar para que sus hijos se queden en su lugar de trabajo es garantizar productividad, inversión, garantizar que la gente viva de manera transparente, de manera honesta y de manera justa. Y yo sí tengo la calidad moral para estar aquí parada. En los momentos más difíciles que vivió Puebla de represión con este gobierno, ni el PRI que estuvo representado por su senadora que hoy es candidata, ni el que anda bailando y cantando en sus eventos, jamás se hicieron aparecer para ser solidarios con los poblanos. La única que pudo levantar la voz para defender a los poblanos fui yo. Y lo hice con mucha valentía. Y lo hice con mucha pasión. Porque a mí me enseñaron a que tengo que ser solidaria y que tengo que ser oportuna en los momentos en que la gente le esté violando sus derechos. Esa soy yo. Por eso les quiero decir a los medios de comunicación que ustedes tienen una responsabilidad. Y su responsabilidad más importante es hablar con la verdad. Los poblanos necesitan que se les diga la verdad y ustedes van a ser los conductores de la información entre los ciudadanos y los poblanos, entre los medios de comunicación y los poblanos. Yo les pido que cumplan esa responsabilidad. Puebla se lo merece. Este Estado ya no aguanta más. La gente adulta podrá decir, yo ya generé mi patrimonio, pero venimos nosotros. Y nosotros, como jóvenes, no tenemos nada seguro. Pues yo les quiero agradecer y decirles que uno de los asuntos pendientes para San Martín tiene que ser el combate a la corrupción. Yo conozco a su presidente, pero también lo he visto que ha sido señalado permanentemente porque la gente está enojada de San Martín te expeló. También sé que el tianguis de los días martes se ha generado un problema para la gente. Tenemos que reorganizar el tianguis para que siga siendo una forma necesaria de inversión y de empleo para la gente. Eso lo tenemos que discutir. Tenemos que garantizar que la gente vive con tranquilidad y uno de los asuntos prioritarios que ha planteado la gente es la delincuencia. Pero para que se quita la delincuencia tenemos que garantizar empleo. Y ese empleo lo vamos a ejercer y lo vamos a iniciar desde las comunidades y con los jóvenes. Son algunas de mis propuestas y que además revisaremos de manera inmediata la contaminación del río Atoyac. Cuidaremos nuestra forma de vida para volver un San Martín que pueda tener movilidad y que no se genere este tipo de caos que todos los martes y además todos los días lo están viviendo por la falta de espacios de tránsito. Tenemos que buscar cómo vamos a movernos, formas alternativas, una nueva forma de vivir para los poblanos. Pues yo les quiero agradecer a mis compañeros, a mis amigos que estén aquí, a los que me están escuchando, decirles que tenemos esta oportunidad, que participemos, que la hagamos porque tenemos esta responsabilidad. Porque si nos desanimamos, porque he escuchado a la gente que dice yo no creo, yo no creo en esto, yo no le creo a los políticos, es cierto, pero la pregunta es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nada más decimos no creemos? Eso les pregunto, ¿nada más decimos no creemos? Tenemos que hacer algo y yo creo que lo que tenemos que hacer es participar y construir un gran movimiento para que logremos gobernar este Estado. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Gracias. Gracias.